En el nombre de Allah, el misericordioso y compasivo, que la paz sea para todos ustedes, la paz de Dios. Que en árabe, bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nos escribió una persona, una muchacha, muy linda, Cristal, Cristal Valle, Luna. Cristal, has escrito una carta hermosa, muy larga, la leímos ya, y nos da mucha alegría que estás buscando el buen camino, porque la gente debe buscar las buenas obras en su vida, el bien. Entonces, dices que eres mexicana, vives en España, dices que aquí encontraste mucha gente de muchas culturas, las religiones diferentes, por supuesto, y que has conocido a una familia que son de Marruecos. Entonces, tu mamá no te permite que tengas esta amistad, porque es de otra religión. Cuando tú visitaste a la familia de tu amiga marroquí, nos cuentas que estás impresionada y fascinada con la educación que tienen, con el respeto que hay en esa familia, y dices, ¿cómo? ¿La religión te ha dado todo esto? Y pues háblame de qué religión, porque me encanta, son muy educados, muy respetuosos, sientes una atracción por la suavidad de su alma y su bondad. Entonces, dices que tu mamá no está muy contenta contigo por eso. Fíjate que cuando yo era joven, yo tenía una amiga en la escuela que ella era muy inteligente, era la que mejores calificaciones tenía en la escuela, y me gustaba su amistad. Pero ella era, tenía una vida muy fea, muy sucia, muy fiestas, tomaba alcohol. Yo nunca iba a fiestas con ella, después del tiempo me enteré, ¿no? Cuando la llevé un día a mi casa y mi papá la vio, pues bueno, mi amiga se fue y todo, y me dijo, ¿quién es esta amiga tuya? Y yo le dije, pues Margarita, una amiga de la prepa, ¿no? Estamos en la preparatoria, me dice, no me gusta, hija, no me gusta tu amistad con esa muchacha. Y yo, ¿por qué? No me gustan sus modales, su forma de vestir muy fea. Hija, no me gusta esta muchacha para ti. Mira que los padres son sabios con los hijos. Es cuando mi papá sentía que esta muchacha, la forma que hablaba, la forma que vestía, cómo caminaba, todas estas cosas no le gustaban a mi papá. A mi papá le gusta la decencia, le gusta la modestia. Él nos dio una educación, yo no sé por qué, pero casi islámica, como musulmán, y no es musulmán. Pero mi papá tuvo una educación espiritual magnífica, Alejandro, y le doy gracias a la que él nos pasó esta buena dirección. Entonces, los padres yo creo que más que nada, más que religión, lo que deben fijarse es la educación que ellos tienen, el respeto, la moral que ellos siguen. Porque si es una amiga, una persona que te invita al mal, por supuesto deben prohibir. Pero esta amiga te está incitando al bien, te está haciendo cambiar de las cosas desordenadas al orden. Igualmente, pues hazle saber esto a tu mamá. Cuando yo cambié al islam y mi papá escuchó mi forma de hablar, mi forma de expresarme, mi forma tranquila, serena de mis palabras, él me preguntó qué te está pasando, estás madurando, estás cambiando para bien. ¿Por qué? ¿Estás cambiando de religión? He aquí la respuesta. Entonces, cuando uno cambia para el bien, esto es la felicidad de los padres, que los hijos cambien para el bien. Mi papá me dijo, bueno, no sé qué religión es, pero si te está ayudando a cambiar en una forma tan buena y tan positiva, estoy muy contento. Ya después hablamos, yo respeto que tú cambies y tú respetas mi religión. Y hablamos más tarde de todo eso, durante el transcurso de la vida. Entonces, yo pienso que para los padres debe ser esto importante, que los hijos se dirijan en el buen camino, en la buena guía. Desafortunadamente, ellos no quieren escuchar, no quieren abrir sus oídos para escuchar las palabras sabias que el islam nos da. Ahora dices, dices que por arte, así como por arte de la magia, a partir de que tú conociste la merroquí, a partir de que estás escuchando sobre el islam, ya no estás tan alocada como antes. Que ya no levantes la voz a tu madre, que no quieres discutir con ella. Y ya, fíjate, has aprendido antes que nada el respeto a tu madre. Tu padre falleció, lo lamentamos mucho. Espero que Allah tenga piedad y perdón por él. Este, y que muchas cosas han cambiado en ti, que la gente lo ha notado. Sí. Ahora comentas algo muy, muy importante. Y es hermoso. En Casa Islámica nos han dicho, acerca de tu comentario, que has tenido sueños, muchas veces repetitivos, que sueñas con un libro y una oración del Corán que alguien está leyendo en árabe. Que lo entiendes poco, pero sigues la oración. Y que estás fascinada con lo que te está pasando. Y que estás convencida que hay un solo Dios y es Allah. Aquí en el Casa Islámica nos han dicho que la oración que tú sigues es que sigues la guía. Sigue la guía recta. El seguir la oración es seguir la guía correcta. Seguir la paz, seguir el Islam, seguir a Dios. Que es el único Dios, Allah SWT. Allah es en árabe. Entonces... Es que no sé cuál decirte. Ok, tu pregunta. Vamos al final. Tu pregunta es, ¿qué tienes que hacer para poder decir que eres musulmana? Mira, antes que nada espero que sepas que son tres libros de Allah. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ambos están en la Biblia. El Antiguo Testamento es la Torah, es de los judíos. La Biblia, que es de los cristianos y el Corán, que es de los musulmanes. La Biblia ha sido un libro muy mencionado. Tiene un alto porcentaje de hablar mucho. Tiene un alto porcentaje de hablar mucho. ¿Por qué la Biblia dice que Jesús es hijo de Dios? Espero que veas todos nuestros videos para que se te aclaren porque hemos explicado infinidad de veces acerca de las contradicciones que tiene la Biblia porque la Biblia, con el pasar de los años en toda la historia del mundo, la han reescrito mucho. La han cambiado los escritores, no ha sido Dios quien ha cambiado las palabras, sino los escritores. La Biblia original está en el Vaticano, en Roma, la han estado, revisaron que son las palabras de Dios, que están cambiadas. Todos han encontrado en las noticias, salió que encontraron un pedazo de este libro de Dios y que trataron de encontrar cuál parte de la Biblia encontraron y las palabras estaban cambiadas con las Biblias de ahora. Entonces, desafortunadamente, por eso la gente está tan confundida y tan desorientada, porque han cambiado muchas palabras. Entonces, debes creer en los libros de Allah, que son estos tres. Debes creer en todos los ángeles. Debes creer en el día de la resurrección. Debes creer que hay un infierno. Debes creer en todos los profetas, sin excepción de ninguno. Desde Adán, que fue su primera creación, hasta el último de los profetas, que fue Mohammed, que Allah esté complacido con todos ellos. Desde el primero hasta el último, sin hacer excepción, sin preferir unos más que otros. Y todos ellos están en el Corán, escritos. Entonces, ojalá te llegue muy pronto, estás pidiendo que quieres leer sobre el Corán. Pregunta a esta amiga tuya, Marroquí, si ha encontrado algún Corán en español, que te va a ser muy fácil entenderlo. Cualquier duda que tengas, escríbenos y te vamos a contestar, con mucho gusto. Esperemos que tengas buenas amistades. Que Dios ponga en tu camino la mejor guía, la mejor gente para que puedas crecer bien, sana en el Islam. Y visita nuestros videos, tenemos más de mil o casi mil para poder aclarar tus dudas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros.